El Salvador, país ubicado en América Central, es un lugar de bellos paisajes naturales, campos fértiles y clima agradable. Es también considerada una tierra de volcanes por las 23 montañas volcánicas que tiene sobre su superficie. Quizá por eso, este territorio es considerado un sitio privilegiado para el avistamiento de naves extraterrestres, que suelen aparecer en sus cielos de manera constante, dejando de esta manera las posibles pruebas de su existencia. Grabó una extraña luz en el cielo del Salvador, que según expertos en el fenómeno ovni, podría tratarse de una nave extraterrestre. Se trata de un objeto luminoso en forma circular que en ocasiones realizaba movimientos bruscos y casi imposibles para cualquier aeronave conocida. Se muestran las luces del aparato de unos 500 pies de largo flotando sobre un barrio de la capital salvadoreña. Investigadores del fenómeno ovni dicen que se trata de una nave nodriza con capacidad para transportar otras naves. En el episodio de hoy, veremos desde la presencia de los misteriosos hombres de negro y su relación con el fenómeno ovni, hasta la existencia de una terrorífica criatura femenina con cabeza de caballo que nos recuerda al origen de los dioses milenarios. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. El Salvador Número 1. El misterio de los mayas. Los mayas fueron una de las culturas prehispánicas más importantes del territorio americano. Famosos por sus grandes construcciones arquitectónicas, el desarrollo de ciencias como la astronomía y las matemáticas y su bella escritura formada por pictogramas y glifos. Esta civilización, desarrollada entre el 1800 a.C. y el 1697 de nuestra era, ha causado siempre la fascinación entre historiadores y arqueólogos que no se explican cómo este pueblo pudo alcanzar tales niveles de sofisticación y desarrollo social, científico y tecnológico. Uno de los grandes enigmas que nos ha dejado esta civilización, que abarcó un amplio territorio de los actuales países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, fueron sus impresionantes templos y pirámides que se elevan hasta los 75 metros de altura, como la pirámide de Toniná, ubicada en el estado de Chiapas, o aquellas cuya belleza y perfección aún sorprenden a los visitantes, como el templo dedicado al dios Kukulcán, el dios de la serpiente emplumada, que está ubicado en Chichen Itza. ¿Cómo es posible que esta civilización pudo ser capaz de construir tan imponentes construcciones, sin contar con materiales que hoy nos parecen indispensables, como la rueda, herramientas de metal o equipos de medición especializados? Esta proeza arquitectónica ha llevado a muchos creyentes de la teoría de los antiguos astronautas a creer que en el pasado remoto pudo haber algún tipo de contacto entre este pueblo con inteligencias superiores extraterrestres que compartieron con ellos sus conocimientos arquitectónicos, dándole los parámetros, diseños y la tecnología para construirlas. Es por ello que algunas personas consideran que estos templos y pirámides, así como la tierra en donde se levantan, poseen una energía especial que resulta beneficiosa tanto espiritual como físicamente para los visitantes que se acercan a ellas. Es más, distintos investigadores del fenómeno ovni consideran que su presencia atrae la aparición de objetos voladores no identificados, así como otro tipo de fenómenos que ocurren cerca de estos monumentos, como aquel haz de luz perfecto que cayó sobre el templo de Chichen Itza en el 2009 y que fue fotografiado por el salvadoreño Héctor Silesar cuando vacacionaba junto a su familia. Justamente en El Salvador, donde el fenómeno ovni se hizo presente sobre una de las pirámides mayas ubicada en el sitio arqueológico llamado San Andrés, localizado en el Departamento de la Libertad. El programa Al Rojo Vivo difundió el 5 de diciembre de 2017 la fotografía de un grupo de aficionados a la ufología de un objeto volador no identificado que, según comentaron, salió de una de las pirámides del lugar. Otro de los grandes misterios que rodea esta importante cultura es su desaparición. Hasta la fecha, los historiadores no saben por qué los habitantes de esta cultura de pronto abandonaron sus más importantes ciudades y desaparecieron sin dejar rastro. La propia ciudad de Chichen Itza fue abandonada en torno al año 850 después de Cristo, después de siglos de prosperidad y dominio. ¿Qué pasó con esta gran civilización? ¿Por qué abandonaron su vasto imperio? ¿De qué huían? Los historiadores creen que la cultura maya llegó a tener en su máximo apogeo unos 6 millones de habitantes. Sin embargo, se estima que un 95% de su población desapareció sin explicación. Aún no se sabe por qué motivo abandonaron sus ciudades. Se ha descartado que haya sido por algún conflicto o guerra, pues si bien ellos eran un pueblo guerrero, no hay signos que sus grandes ciudades hayan sido conquistadas o destruidas. Los mayas simplemente se marcharon, desaparecieron. ¿A dónde? Es otro misterio. Nadie sabe a dónde fueron esos millones de habitantes. Número 2. La catástrofe de Ilopango. Quizás uno de los factores que provocó la repentina desaparición de la cultura maya lo podemos encontrar en las profundidades de uno de los lagos más misteriosos de El Salvador, el lago Ilopango, ubicado entre los departamentos de San Salvador, Huascatlán y La Paz. Este lago se formó como resultado de una gigantesca erupción volcánica que se cree ocurrió en el año 431 d.C. Fue tal la magnitud del desastre que, según investigadores como la arqueóloga de la Universidad de Oxford, Victoria Schmidt, pudo provocar un periodo de enfriamiento global de 18 meses. El oscurecimiento por al menos una semana del cielo en toda la región de América Central y la caída de millones de toneladas de ceniza blanca, que afectó la calidad de la tierra y, con ello, la pérdida de las cosechas, que luego provocaría una gran hambruna en la zona. Según este cálculo, la erupción habría ocurrido durante el periodo llamado Clásico Temprano de la civilización maya, que se desarrolló entre los años 300 y 600 de nuestra era. Se cree que la erupción habría acabado con gran parte de la población del lugar en un radio de 40 kilómetros y provocando que esta zona estuviera deshabitada por décadas. Los especialistas creen que la potencia de esta erupción fue diez veces mayor que la del Monte Vesubio, que enterró la ciudad de Pompeya en el año 79 d.C. y sus efectos en el clima pudieron sentirse hasta la China o la Antártida. Pero eso no es todo. Pues este lago también tiene una relación muy cercana con el fenómeno OVNI, pues muchos ufólogos aseguran que naves extraterrestres sobrevuelan sus aguas de manera constante. Es más, hay quienes dicen que en sus profundidades existiría una base extraterrestre. resulta que desde los años 70 se reportan muchos avistamientos de día y de noche. Recuerdo que allá por el año 74-75, si no mal recuerdo, muchas personas, hubo muchos testigos de un OVNI que venía volando desde el poniente de la ciudad de San Salvador, pasando por San Jacinto, atrás del cerro San Jacinto. Y muchos testigos afirman que era un objeto que venía echando humo, venía echando llamas y venía haciendo una tremenda vibración que yo recuerdo haber escuchado. Yo vivía en el barrio San Jacinto y recuerdo haber escuchado esa vibración. Era un domingo como eso de las seis de la tarde y hay testigos que vieron que ese objeto se introdujo en este lago. Uno de los casos más conocidos en este país ocurrió el 2 de marzo de 1996. Ese día, la policía encontró a un joven de 17 años caminando desorientado por las orillas del lago Ilopango. Al preguntarle qué le había ocurrido, él comentó que había sido secuestrado por seres extraterrestres y que estos lo habían llevado a una habitación blanca y vacía en donde le obligaron a someterse a una serie de pruebas médicas. Estos seres tenían forma humanoide y medían 1 metro y 20 de altura. Tenían cabezas muy grandes, al igual que los ojos, y parecían tener una especie de tercer ojo en la frente. Además, tenían unas barbas escasas alrededor de la boca y la barbilla. Pero el joven no era el único en el lugar. El testigo contó que habían personas en la habitación. Es más, vio una escena terrible en la que estos seres cortaban por la mitad a una mujer y trasplantaban la parte superior de su cuerpo a otro cuerpo. Estas criaturas le dijeron que estaban en medio de una guerra y que realizaban este tipo de experimentos porque no podían reproducirse de forma natural. También le dijeron que tenían una base en el fondo del lago. 3. La Cueva del Ser Humano Otro lugar lleno de misterios en El Salvador se encuentra ubicado en la pequeña localidad de Corinto, en el departamento de Morazán. Allí existe una gran cueva que tiene por nombre la Cueva del Espíritu Santo o Cueva del Ser Humano, que desde siempre ha llamado la atención de los lugareños y visitantes por la existencia de enigmáticas pinturas rupestres que adornan las paredes del lugar y por los enormes megalitos que se encuentran muy cerca de la zona. ¿Es posible que ambos misterios estén conectados de alguna manera? En la caverna podemos encontrar figuras humanoides de gran tamaño y otras representaciones más pequeñas como palmas de manos, pero se encuentran dibujadas a varios metros de altura. En su mayoría son imágenes de seres humanoides, algunos de ellos llevan máscaras o visten lo que parecen ser largos penachos que sobresalen de sus cabezas. Habiéramos caído a las 12, el sol cae al centro. Esto es astrología. Aquí podían nuestros antepasados, nuestros abuelos poder identificar las estaciones del año. Ellos manejaban fuego, la tierra, el aire y las aguas. Algunos lo conocen aquí como el reloj, pero este es un centro astronómico que tenían nuestros abuelos. Para algunos arqueólogos y científicos que han venido de allá de Latinoamérica dicen que es especial este sitio para ellos por la pintura rupestre que tiene, por la formación de la cueva y estas partes que tiene especiales, hay partes que según las tienen en Machu Picchu, el Perú. Por otro lado, tenemos los megalitos, inmensas piedras depositadas sobre rocas aún más grandes que tienen la apariencia de antiguos dólmenes y que, según algunos investigadores, pudo haber tenido un propósito astronómico. Pero, ¿quiénes fueron los hombres que realizaron estas obras? Los historiadores sostienen que este territorio fue ocupado por los antiguos Lencas, una etnia mesoamericana precolombina que ocupó gran parte de la tierra que hoy pertenece a Honduras y El Salvador. Es más, la Cueva del Ser Humano es considerado por los académicos como el primer lugar en donde se tiene registro de vida humana en El Salvador. Ya sobre todo en nuestro país, primero no han escrito muchos documentos, no hay documentos escritos, hay pocos petrograbados. No se puede decir, a gran categoría tenemos evidencias científicas que nos hablen de la historia de lo que son los Lencas, pero sí tenemos la realidad, la certeza de la región como Lencas en El Salvador, que marca el territorio desde el río Lempa hacia toda la parte oriente de nuestro país, El Salvador. Sin embargo, los lugareños creen que los responsables, tanto de las pinturas rupestres como de las construcciones megalíticas, fueron nada menos que gigantes. Solo así pueden explicar la gran altura en la que se encuentran algunas pinturas rupestres y la construcción de estos megalitos. Es más, los propios Lencas niegan ser autores de estas obras y señalan que fueron hechas por hombres grandes, tanto en su estatura como en su sabiduría. Si los Lencas no fueron los creadores de estas pinturas ni de los monolitos, ¿quiere decir que estos ya se encontraban en el lugar antes que ellos aparecieran? ¿Es que acaso existieron seres de gran tamaño que vivieron en estas cuevas? En Honduras existe la llamada Cueva del Gigante, ubicada en el departamento de La Paz y que es considerada como el sitio arqueológico más antiguo de ese país. Aquí también podemos encontrar algunas pinturas rupestres y restos que los arqueólogos datan de hace 9.000 años antes de Cristo. La creencia popular transmitida de generación a generación cree también que fue habitada por gigantes. ¿Casualidad o existe una memoria común entre los antiguos pueblos vecinos de Honduras y El Salvador? En la actualidad, poco a poco se han ido perdiendo los ritos, su lenguaje y algunas tradiciones de la cultura Lenca, aunque por suerte parte de sus creencias aún sobreviven en el tiempo. 4. Volcanes o bases extraterrestres En anteriores episodios de esta serie, hemos mostrado la relación que existiría entre el fenómeno ovni y los volcanes, siendo estos no solo el lugar que atraería la atención de estos objetos voladores no identificados, sino incluso como las zonas donde estas civilizaciones de otros mundos tendrían sus bases en nuestro planeta. En El Salvador, país de volcanes, es fácil imaginar que la presencia de los UAV también se da de manera constante. Uno de los volcanes en donde más se ha reportado el avistamiento de naves supuestamente extraterrestres, es el Chaparrastique, ubicado en el departamento de San Miguel. El 29 de diciembre de 2013, este volcán hizo erupción, expulsando una densa columna de humo que se elevó hasta 5 kilómetros de altura. Ese día, una de las cámaras que monitorea su actividad volcánica registró un objeto volador no identificado cruzando de derecha a izquierda en la toma de la cámara. La presencia del ovni dura cinco segundos, lo que da muestra de la velocidad con que iba aquel objeto. Otro incidente ocurrió en marzo de 2019, cuando el exalcalde de la localidad de San Miguel, Will Salgado, publicó en su cuenta de Twitter un video de una extraña luz sobrevolando el volcán Chaparrastique. El político descartó que se tratase de algún tipo de avión o bengalas militares porque, según dijo, aquella luz era demasiado grande y potente. No quisiera estar dando garabato, que es un platillo volador, pero esa luz está demasiado fuerte. El 4 de marzo de 2019, alrededor de las 7 de la noche, se grabó una gran esfera de luz que se mantuvo suspendida sobre el volcán para luego sobrevolar su cima. También se ha podido grabar a estos objetos en el volcán de Izalco, ubicado en el Complejo Los Volcanes, en el departamento de Sonsonate. El video, grabado en 2015 y presentado por el ufólogo Omar Romero, muestra como un ovni parece ingresar al interior del volcán a plena luz del día. Pero, ¿qué relación hay entre la actividad volcánica y el fenómeno ovni? La presencia de ovnis durante o después de catástrofes importantes, como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas, es algo que siempre ha llamado la atención de los investigadores. Algunos creen que estas inteligencias buscan aprovechar la energía de este tipo de fenómeno natural, como por ejemplo para abrir portales, lo que les permitiría ingresar o salir de nuestro planeta. Y otros creen que simplemente se trata de observadores de lo que ocurre en nuestro mundo. Número 5. Avistamientos Virales Uno de los avistamientos más virales en El Salvador fue el protagonizado por la creadora de contenido, Alison Turcios. Ella cuenta que el domingo 21 de junio de 2020, alrededor de las 6 de la tarde, se encontraba en el patio de su casa, ubicada en la ciudad de Cuscatancingo, en San Salvador, cuando comenzó a tomar fotos del cielo porque parecía que iba a llover. Fue entonces que vio, cerca de la montaña San Jacinto, la presencia de un objeto volando entre las nubes, realizando movimientos rápidos e irregulares. La joven tomó su teléfono celular y comenzó a grabar la nave, registrando tanto su forma como la trayectoria de su vuelo. Además, la testigo reveló que pudo notar una especie de aura blanca o campo de energía que rodeaba el artefacto. Alison subió el video a sus redes sociales y pronto las imágenes se hicieron virales, llamando la atención de miles de usuarios que especulaban sobre el posible origen de aquel objeto. Con mi teléfono salí rápido al patio y pues me subí en la pila para tener un poquito más de altura. Hay un enrejado igual, meter las manos sobre el enrejado y pues darle todo el zoom al teléfono. Realmente por la forma que tenía, también emitía como unas luces y a la vez en el video hay una parte donde se escuchan como unos sonidos electromagnéticos o como un cambio radiofrecuencia, no sé, que emitía. Entonces eso también fue bastante interesante y no solo lo vi yo, también lo pudo ver mi mamá. La nave se mostró un par de minutos frente a la testigo y luego se marchó a gran velocidad. Cuenta Alison que una vez que el ovni desapareció, comenzó a llover en la ciudad. El hecho que el fenómeno ovni se presentara antes o en medio de fuertes lluvias o tormentas también parece ser algo usual. En un capítulo de nuestra serie Avistamientos Inexplicables contamos el extraordinario avistamiento de José Cepeda, quien vio un gigantesco ovni en medio de una fuerte tormenta en el departamento de Santa Ana, un testimonio que no te puedes perder. Otro avistamiento que se hizo viral fue la fotografía que tomó el salvadoreño Giovanni Erazo en el 2014, cuando se encontraba pescando junto con su amigo en una playa del departamento de La Libertad. Según contó en su perfil de Facebook, la imagen se obtuvo de manera accidental mientras tomaba fotos del paisaje. No fue sino después, cuando revisaba las tomas que había hecho en su computadora, cuando se dio cuenta de la presencia del extraño objeto. En febrero de este año, también en La Libertad, en la localidad de Comasagua, un televidente hizo llegar al canal de Noticias 4 Visión unas fotografías de lo que parece ser un ovni con forma de cigarrillo que fue visto cruzando el cielo de esa ciudad. Según cuenta el testimonio de los testigos, el objeto era metálico y se dirigía hacia el mar. 6. El misterio de los hombres de negro El campo de la investigación del fenómeno ovni no solo abarca el estudio de casos de avistamientos de objetos voladores no identificados, seres extraterrestres o el testimonio de los testigos. Existen también personajes tan enigmáticos y escurridizos como los propios platillos voladores, hablamos de los hombres de negro, supuestos agentes de instituciones ultrasecretas dentro del gobierno que tienen la misión de borrar y eliminar toda prueba, rastro o testimonio que acredite la existencia de civilizaciones o tecnologías alienígenas dentro de nuestro planeta. Su nombre se debe a que los testigos suelen describirlos como seres de aspecto humano que visten con trajes negros de los años 40 y se transportan en autos también antiguos, como Cadillacs, también de color negro que por lo general no tienen placas o tienen un registro falso. Algunos los describen como personas altas, de más de un metro ochenta de estatura y con un color de piel sumamente pálido o amarillento. Si bien se cree que su base de operaciones está en los Estados Unidos, existen testimonios que dan cuenta de su presencia en varias partes del mundo. Estos personajes suelen acosar y amenazar a las personas, tanto testigos como investigadores del fenómeno ovni, que han tenido algún tipo de avistamiento ovni importante, han presenciado o tenido conocimiento de un aterrizaje o estrellamiento de una nave alienígena o han tenido algún encuentro cercano con seres extraterrestres. Por lo general, estos agentes buscan silenciar a los testigos e investigadores con amenazas, la difamación, el acoso e incluso pueden llegar a niveles extremos, como el asesinato. ¿Pero quiénes son estos hombres de negro? En este punto, los investigadores tienen diferentes opiniones. Hay quienes creen que son seres humanos normales, pero con amplios y profundos conocimientos sobre la presencia de civilizaciones extraterrestres en nuestro planeta. Otros dicen que son alienígenas o híbridos que buscan mantener en secreto sus actividades y hay quienes creen incluso que son entidades sobrenaturales o de otras dimensiones. Uno de los casos iniciales sobre el tema de los hombres de negro le ocurrió al reconocido investigador Albert Bender en 1953, cuando, después de anunciar en una entrevista que diría toda la verdad relacionada con el fenómeno ovni, recibió la visita de tres hombres vestidos de negro que le instaron a callar toda la información que planeaba brindar a sus lectores. Otro caso pionero ocurrió en 1958, en El Salvador. El 23 de noviembre, alrededor de las 11.35 de la noche, el ingeniero Julio M. Ladaleto se encontraba en la carretera manejando su vehículo cerca de Cojutepeque, ubicado en el departamento de Cuscatlán, cuando, de pronto, vio un ovni a unos 35 metros de distancia. La nave tenía 12 metros de diámetro y 7 metros de alto, tenía en su base tres medias esferas, tal como los ovnis que popularizó el contactado George Adamski. Se dice que Ladaleto tenía una cámara consigo, así que tomó una fotografía de un ser humanoide de 2 metros y medio de altura que parecía estar revisando la nave. El alienígena vestía un traje azul, botas luminosas y tenía la cabeza calva. Luego, el ser volvió a la nave y ésta despegó hasta perderse en el cielo. Si esto de por sí no fuera ya algo increíble, la historia se volvió aún más extraña cuando, al día siguiente, lo visitaron a su casa unos extraños periodistas que parecían conocer todos los detalles del avistamiento que había tenido, a pesar de que el ingeniero no le había contado a nadie su experiencia. Otro de los casos más famosos sobre este tema lo protagonizó el actor Dan Aykroyd, recordado por su papel en la película Los cazafantasmas. Este artista produjo y dirigió varios documentales relacionados con el fenómeno ovni y cuenta que, por este motivo, él también recibió el acoso de estos misteriosos hombres de negro. Y un gran, gran, grande hombre se quedó en la cama y se quedó en la calle, en 42nd Street. Nosotros estábamos en 42nd Street y 8th Avenue y él miró a mí. Y, literalmente, estaba en el teléfono, claro, por supuesto que me gustaría ver el show. Vi la Ford y volvió así, volvió así, volvió así, volvió así, volvió así como una mitad de seconda después, y estaba desaparecido. Y ese auto no salió a mí. No salió un turno de vuelta. No salió un turno porque yo habría visto... 42nd Street, yo habría visto esa cosa tomar un turno y salir. No salió. Ese auto se desvaneció. Ese auto era un vehículo de algún tipo. Y, si esto fuera como una warner a mí, porque el hombre se cayó de la cabeza y me dijo un mirad de verdad. Ese auto se desvaneció. Sé lo que vi. Luego, dos horas después, nos decimos que no continuamos tapando y el show fue cancelado y nadie se murió. No sé. No sé. ¿Ese fue una experiencia de MIB? ¿Es verdad que existen estas entidades o solo son producto de la fantasía y la ciencia ficción? ¿Y de existir? ¿Por qué crees que buscarán guardar el secreto del tema OVNI? Número 7. OVNIS EN VIVO Hay ocasiones en que los avistamientos de OVNIS son tan frecuentes que incluso pueden ser captados durante las transmisiones de programas de televisión. En el 2016, mientras el periodista Samuel Arias realizaba la presentación de un reportaje dedicado justamente al fenómeno OVNI en El Salvador para el programa Al Rojo Vivo, un extraño objeto apareció en la toma atravesando el cielo. El OVNI iba a gran velocidad y se vio claramente como cambia de trayectoria e incluso de color. Por supuesto que este no es el único caso en que presentadores de televisión se ven sorprendidos ante la repentina aparición de estos objetos en medio de sus transmisiones. En el 2018, el meteorólogo de la cadena estadounidense WKBW, Andy Parker, se encontraba realizando la presentación de su segmento cuando de pronto, mientras las cámaras se enfocaban en un primer plano a la Luna, apareció un objeto de color negro cruzando de manera muy veloz por delante del satélite. Confundido y nervioso ante estas imágenes, Parker solo se limitó a decir que se trataba de un OVNI. Lo curioso es que esta misma cadena viviría ese mismo año otro avistamiento accidental. Cuando mostraba un video del horizonte de la ciudad de Buffalo, en Nueva York, apareció un objeto redondo de color blanco volando a una velocidad increíble hacia donde se encontraban las cámaras. En esta ocasión, la presentadora señaló que podría tratarse de un drone. Sin embargo, muchos dudan de ello, sobre todo por la velocidad del objeto y el movimiento que hace durante su vuelo. Tres años después, en el 2021, en Brasil, mientras el periodista del programa Brasil Urgente de la cadena O Globo daba su reportaje sobre el clima, en el fondo de la toma se vio claramente el paso de un objeto volador que cruzó todo el horizonte de la ciudad de Sao Paulo. El objeto tenía forma ovalada y mostraba tener una gran velocidad, algo que descartaría que fuera un ave o un drone. Otro avistamiento que llamó la atención de los televidentes ocurrió un año después en Alemania. El canal ARD realizaba una entrevista a un piloto de la Policía Federal cuando de pronto, por encima de su cabeza, puede verse un objeto alargado de color negro que aparece y desaparece entre las nubes del lugar. El video no fue manipulado ni cuenta con ningún tipo de edición. Hay quienes creen que el objeto parece salir de una especie de portal. ¿Tú qué opinas? Por último, también en 2022, periodistas del canal ABC de Colchester en Vermont, Estados Unidos, también se vieron sorprendidos por la aparición de una extraña nube de color gris y una forma de platillo que, de manera solitaria y en medio de un cielo despejado, se movió a una esquina de la toma para luego desaparecer. Hay investigaciones que sostienen que algunos ovnis suelen camuflarse y tener un aspecto de nubes para pasar inadvertidos ante la vista humana. Sin embargo, hay cámaras que sí pueden captar su paso por el cielo. Y lo que sucede es que a veces estas cámaras pueden ver, porque las cámaras pueden captar ciertos tipos de infrarrojos. No estoy diciendo que esta cámara captó infrarrojos, pero digo que a veces pueden hacerlo. Y cuando captan infrarrojos, pueden captar cosas que están en el espectro que no podemos apreciar visualmente. Así que no podemos ver los infrarrojos. Es por eso que ciertas cosas durante la noche nos llaman la atención a través de lentes infrarrojos que muchas veces no podemos ver. Los cazadores de fantasmas, los observadores de ovnis, todos usan cámaras infrarrojas para mejorar el espectro de visión y lo que están viendo. Incluso la NASA utiliza infrarrojos. Todo el mundo usa infrarrojos para ver ese espectro. ¿Es posible que estas naves estén sobrevolando de manera masiva nuestras ciudades, pero somos incapaces de verlos con nuestros ojos o con gran parte de nuestra tecnología? ¿Es probable que cuenten con algún tipo de camuflaje que les permite ocultar su presencia? 8. ¿OVNI en el Golfo de Fonseca? Sin embargo, gracias a muchas tecnologías, muchos apasionados del fenómeno ovni han sido capaces de realizar sus propias investigaciones ufológicas al usar herramientas virtuales gratuitas como Google Earth que les permite examinar desde el espacio cada rincón del mundo para hallar alguna evidencia sobre la presencia de estas naves extraterrestres en nuestro planeta. En un episodio anterior de Alien Evidence llamado Bajo Cero, dedicado a los misterios de los países ubicados al extremo norte de nuestro planeta, hablamos sobre el hallazgo en el 2011 de una imagen tomada debajo del Mar Báltico, en donde se encontró un objeto con la forma de una aparente nave extraterrestre en el suelo marino, y que muchos compararon con la apariencia del halcón milenario de la clásica película de ciencia ficción, Star Wars. El objeto, bautizado como la Anomalía del Mar Báltico, aún sigue generando controversia entre los expertos e investigadores. Pues bien, un hecho similar ocurrió en enero de 2017, cuando se divulgó una imagen satelital del Golfo de Fonseca, muy cerca de la isla de Meanguera, en el departamento de la Unión. En la imagen puede verse una extraña formación sumergida en el mar que tiene forma redondeada, como la imagen de un típico platillo volador, en el que además se ve lo que parece ser una hilera de ventanas que rodea la parte superior de la estructura. Es más, se nota que el objeto es físico, por la cantidad y el tipo de ondas y patrones que genera a su alrededor en un mar que se muestra muy calmado. Muchos investigadores del fenómeno ovni tienen la teoría que además de los volcanes o montañas, existirían civilizaciones extraterrestres que tendrían sus bases en el fondo marino. Los científicos señalan que el ser humano solo ha explorado un 5% de los océanos, lo que nos deja un 95% del fondo marino que aún no se sabe que contiene. ¿Qué secretos pueden ocultarse debajo de nuestros mares? Con respecto a la isla Meanguera, una de las leyendas más populares de El Salvador dice que en este lugar, el corsario inglés Sir Francis Drake enterró una gran parte de sus tesoros luego que saqueara y quemara todo el pueblo de esta isla en el año 1872. Número 9. De contactados a ufólogos Son muchos los casos alrededor del mundo de personas que aseguran haber sido contactadas por seres extraterrestres. Sin embargo, son pocos los que dan ese gran salto de la experiencia vivida y cercana con el fenómeno ovni al estudio de este fenómeno. Uno de los más conocidos es Omar Romero, quien ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de los WAP y la existencia de vida alienígena. Si bien siempre tuvo interés por este tipo de tema, no fue sino hasta 1984 cuando se incorporó a un grupo de contacto que vivió sus primeras experiencias de avistamientos relacionados con el fenómeno ovni. Desde entonces, suele ver el paso de estas naves de manera frecuente, mientras recopila distintas pruebas fotográficas y fílmicas que enriquecen y profundizan sus investigaciones. Yo casi todos los días, si puedo salir al patio de mi casa, tomo una foto y ahí están las naves, te acabo de mostrar algo. Entonces, es interesante esa interacción. O sea, cualquiera puede parecerte loco, pero cuando uno cambia el enfoque de la vida, es bien fácil. Realmente es fácil porque uno adopta ciertos conductas de respeto hacia la vida humana, hacia nuestros semejantes, entendemos la vida desde otro punto de vista. Entonces, eso ya es una, digamos, una especie de persona que ve diferente las cosas, a ellos les interesa eso. Romero asegura que su grupo de contacto ha recibido una serie de informaciones por parte de seres extraterrestres, como su lugar de procedencia, sus objetivos en nuestro planeta e incluso le habrían revelado que ellos ya están viviendo entre nosotros y que tienen contacto con los principales líderes del mundo. ¿Camuflados como si fueran humanos? Sí, sí, así es. O sea, lo que pasa es que… ¿Imposible detectarlos o no? Mira, es bien difícil, porque ellos saben mimetizarse entre las sociedades humanas y casi todos tienen una… son parecidos a los suizos, a los alemanes, que son altos y fluyos, entonces buscan lugares donde ellos pasan desapercibidos. Así es como ha pasado todos estos años. Dicen que han entrado en contacto en los años 50 con presidentes de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de India, de Canadá, para decirles que las intenciones por las cuales ellos vienen a este planeta es para seguir de cerca la transformación humana y al mismo tiempo generar un cambio de conciencia, porque somos muy violentos. Hay muchos problemas en este planeta, entonces la presencia de ellos vendría a decirles a todos, miren, hay otra forma de hacer las cosas. El dinero es solamente una ilusión. La división de países es solamente una ilusión. Ustedes son un género, una raza humana que podría convivir en paz en este planeta. Otro contactado e investigador salvadoreño es Alberto Ramírez, quien también asegura haberse comunicado con estos seres de otros mundos y señala que la estrategia de algunas de estas civilizaciones es dejarse ver poco a poco para acostumbrar y concientizar a las personas de su presencia. Mi experiencia que yo he tenido es demasiado extraordinaria. Le digo, sí he tenido mensajes, unos mensajes que son de trascendencia espectacular. Claro, a veces uno tiene que esperar su momento de tiempo para poderlo hablar. Se está moviendo algo de tanta trascendencia que ellos tienen que empezar a ir mentalizando a la gente. Tal como sucede con su colega Omar Romero, Ramírez también dedica gran parte de su vida en la investigación de este fenómeno y ha logrado fotografiar y filmar a estas naves. Por último, tenemos el caso del investigador Marcelo Larín, quien, a través de sus redes sociales, suele compartir sus investigaciones y experiencias de contacto con sus seguidores. Cuenta que los seres que se comunicaron con él fueron los llamados seres grises, que él asegura no son las criaturas malvadas que la mayoría cree. Me recuesto en la azotea, mientras me recuesto en la azotea, empiezo a sentir una sensación que alguien me está viendo, ¿sabes? Y entonces abro los ojos y los veo. Están los tres. Uno, dos, tres. Nunca vi cómo aparecieron. Solo empecé a sentir que me estaban viendo. Abro los ojos y no me podía mover. Estaba paralizado. Y ellos me preguntaron, ¿qué quieres? ¿Mentalmente? Mentalmente. Yo me quedo viendo y les digo, solo me quiero mover. ¿Qué quieres? Me volvieron a preguntar. Yo les dije, por favor, déjenme mover. Por favor. Y me dijo, nosotros no somos malos. Solo tu cuerpo se ha bloqueado. Porque está desafiando su lado racional. Pero nosotros no somos malos. Si no, ahora te hiciéramos daño, me dijo. Pero es tu cuerpo el que ha reaccionado así. Ok. No somos nosotros, me dijo. Como para darme esa tranquilidad. De ahí agarró una especie, apuñó la mano y me lanzó como una esfera de luz. Como una canica. Pero eso me atravesó la mente y estalló dentro de mí. Como una gran luminosidad. Sentí una en blanco. Vi dentro de mi mente todo blanco. Vi todo blanco cuando veía como una iluminación. Sentí que cualquier cosa que me preguntaran en ese momento, yo no la sabía. Sentí que cualquier cosa que me preguntaran, Fepo, cualquiera, yo me la sabía. Yo me sentí una cosa, no te puedo explicar. Es como que todo Google está en mi mente. Todo. El tema de los contactados resulta polémico, incluso dentro de la comunidad ufológica, que trata estos testimonios con prudencia y escepticismo. ¿Por qué crees que estas civilizaciones extraterrestres contactan con determinadas personas alrededor del mundo? ¿Cuál crees que sea su intención? 10. La mujer con cara de caballo Si, como dicen algunos contactados, investigadores y teóricos del fenómeno OVNI, existen en la actualidad seres extraterrestres viviendo entre nosotros, ¿qué pasaría si estas razas no tienen nuestro aspecto, sino que son verdaderos monstruos o bestias de aspecto terrorífico? Criaturas cuya existencia se ha transmitido a través de generaciones, bajo la forma de simples mitos y leyendas. Una de las más populares y que forma parte de la lista de los seres críptidos de El Salvador es la Ciguanaba. Si bien existen muchas descripciones y orígenes del mismo, hay quienes lo describen como un ser de aspecto humanoide, que tiene cuerpo de mujer, que en vez de una cabeza humana, tiene la cabeza o el rostro de un caballo. La creencia en este monstruo nace en tiempos prehispánicos y según la leyenda popular, sus principales víctimas son hombres infieles y violentos. Esta criatura, la Ciguanaba, suele presentarse a veces desnuda, otras vestidas con un camisón blanco, y por lo general aparece cerca de lugares que contienen agua, como pozos, ríos o piletas, y siempre lo hace dándole la espalda a los hombres para no revelar su terrorífico rostro. Al presentarse ante sus víctimas, ellos, tentados por el cuerpo de esta mujer, suelen perseguirla mientras ella los lleva por caminos oscuros o por bosques y montes alejados de la ciudad. Cuando está a solas con ellos, la Ciguanaba les revela su rostro, provocando un terror tal en los hombres que muchos terminan perdiendo la razón o muertos. Y la leyenda de aquella mujer hermosa que es semidesnuda se aparece a los hombres toma vida, era la Ciguanaba. Caminando así, de noche, vestido blanco. ¿Alta? Alta, sí. Casualmente el río se llama San Simón, el santo que invocan los brujos para que cumpla sus favores. Los testimonios se multiplican y las apariciones aquí son más frecuentes. Antiguamente se decía que la única forma de combatir a esta criatura y evitar su presencia era mordiendo la hoja de un machete para crear junto con el cuerpo la imagen de la cruz. Este ser hace recordar al Itch y Usich, una criatura capaz de convertirse en hombre o caballo y que se cree habita en los lagos de Escocia. Se dice que atrae a sus víctimas transformándose en un hermoso pony o en un hombre muy atractivo, y luego de llevarlos hasta el lago, los ahoga y los devora. Las creencias en la existencia de seres con cuerpo humano y cabezas de animales ha estado presente en la historia del hombre desde la más remota antigüedad. En muchos casos, estas criaturas eran seres venidos de las estrellas y eran considerados dioses por las primeras civilizaciones de nuestro planeta. Estos dioses tenían cabezas con forma de reptiles, anfibios o serpientes, como lo certifican las antiguas esculturas de la cultura ubaidina y que tiene 7.000 años de antigüedad. O las representaciones de las divinidades mesoamericanas, como los aztecas, o Quetzalcóatl, que era representado con una cabeza de serpiente, o Zolot, que tenía cabeza de perro. Tal vez los más conocidos dioses con este aspecto animal sean los de la cultura egipcia, como el dios Horus, que posee cabeza de halcón, Anubis, que era representado con cabeza de perro o chacal, o Zed, que era graficado con la cabeza de varias bestias salvajes, como un chacal, zorro o cocodrilo. Según los creyentes, en las teorías de la conspiración, existiría en la actualidad una raza de seres extraterrestres llamados los reptilianos, que tienen apariencia de reptil, pero que son capaces de transformar su cuerpo para de esta manera infiltrarse dentro de nuestra sociedad. ¿Es posible que, además de los reptilianos, existan otras razas de alienígenas con otro tipo de apariencia, que estén viviendo entre nosotros? ¿Es posible que los que eran considerados dioses en la antigüedad sean los monstruos de nuestro tiempo? En este episodio hemos conocido los principales misterios relacionados con el fenómeno OVNI que guarda este bello país centroamericano. ¿A qué otro país te gustaría que dedicásemos un episodio especial?